Bendice mi vida, Señor. Amado Dios, en este momento me acerco a Ti, con humildad y gratitud en mi corazón. Reconozco Tu poder y Tu bondad, y te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí, y sobre mi amada familia. Hoy, Señor, quiero compartir contigo mis anhelos más profundos. Estoy haciendo todo lo posible para superar mis necesidades, para salir adelante, y alcanzar una vida plena y feliz. Ya no quiero vivir en la carencia y la necesidad, sino en la plenitud de Tu amor y de Tu gracia. Te pido, Dios misericordioso, que me ayudes en este camino. Fortaléceme con Tu sabiduría, guíame con Tu luz, y llena mi corazón con Tu amor infinito. Que cada paso que dé esté bendecido por Tu mano poderosa, y que pueda sentir Tu presencia a mi lado en cada momento. Protégenos, Señor, a mí y a mi familia. Cúbrenos con Tu manto de amor y cuidado, y guárdanos de todo mal y peligro. Que nuestra unión se fortalezca en Ti, y que juntos podamos experimentar la plenitud de la vida que has prometido para Tus hijos. Que en nuestra casa reinen la paz y la armonía. Que la alegría y la felicidad sean nuestros compañeros constantes. Permítenos disfrutar de la salud y el bienestar. Y concede, Señor, que podamos ser testigos de Tus milagros en nuestras vidas. Te pido también que la prosperidad desborde en nuestro hogar. Que nuestras necesidades sean resueltas. Y que contemos siempre con los recursos para cubrir nuestras necesidades. E incluso, para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. Yo confío en Tu bondad y en Tu poder. Y sé que con Tu ayuda, todo es posible. Gracias por estar siempre a mi lado. Y gracias porque sé que de Tu mano, las más grandes conquistas, victorias y bendiciones están por llegar. Si Tú tienes fe, y crees en el poder transformador de Dios, responde con convicción. Amén. Amén. Gracias por ver el video.